Buenos días, mi nombre es Yoselin Velázquez, soy alumna de canto en la clase de la maestra Marisa Guerrero Tutillo, soy estudiante de curso libre en el Conservatorio de Música José Guadalupe Velázquez, voy a interpretar Pupiramate de Mozart. Pupiramate de Mozart Pupiramate de Mozart Pupiramate de Mozart Morir me puede, via de morir Morir me puede, via de morir Pupiramate de Mozart Morir me puede, via de morir Morir me puede, via de morir Pupiramate de Mozart 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 ¡Gracias! ¡Gracias!